¡Hola gente de YouTube! Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que es el cumpleaños de mi mejor amiga. Ella es Maribel, la habréis visto muchísimo por el canal porque llevo con ella desde chiquita y ha salido muchos vídeos míos. Y pues hoy es su cumpleaños, cumple 18 años, ya mayor de edad. Así que bueno, le voy a celebrar este fin de y yo ya tengo un regalo a conjunto con más amigos. Somos 6 personas, no. 5 personas que le vamos a hacer un regalo a conjunto. Pero aparte, como es una persona tan especial para mí, es como mi hermanita que no es de sangre pero como si fuera. Y llevo 17 años de mi vida con ella, literal toda mi vida. Pues nada, quiero hacerle algo especial y como no se me ocurría el qué, pues he visto en TikTok una caja que se llama la caja de los sentidos porque es como se la da a personas muy especiales que amas con todos tus sentidos. Y pues dentro de la caja hay como 5 regalitos de los 5 sentidos que son la vista, pues un regalo que tenga que ver con la vista. El tacto, pues un regalo que tenga que ver con el tacto. El gusto, pues un regalo que tenga que ver con el gusto. El olfato, pues un regalo que tenga que ver con el olfato. El oído, pues un olfato que tenga que ver con el oído, con la estucha. Así que pues nada, ya tengo algo pensado pero no tengo nada comprado. Literalmente celebra su umple mañana y lo he empezado tarde a preparar el regalo porque primero ella ni se aclaraba en celebrar su cumple, en cómo lo iba a hacer. Hizo el grupo del cumpleaños antes de ayer, hace dos días. Luego he estado llena de exámenes, que por eso no estoy muy activa en mis redes sociales porque es que no puedo más, no puedo dar más de sí. Es que tengo demasiadas cosas, demasiados exámenes, demasiado trabajo. Entonces pues me puedo poner ahora, el día de antes. Espero hoy encontrar todo porque si no, no tenemos más tiempo. Y pues ya está, me vais a acompañar. Así que vamos. Bueno, pues primero voy a ir a por el regalo de la vista, que quiero que sean fotos muestras. Así que voy a una papelería, no, papelería no, copistería. Ah, puedes imprimirla. Y aquí me lleva mi madre de acompañante, que ella también conoce a mi mamá y ves como su segunda hija. Tanto años, entonces me la ayuda. Bueno, ya hemos imprimido las fotos. Mirad. Diez fotitos súper monas en todas las situaciones que hay de pequeñas, aquí todo. Y pues la vista ya la tenemos. Ahora nos vamos a ir a un centro comercial, pues para coger las demás cosas. Estamos aquí esperando el bus y ya se fresquillo, ¿a qué sí, mami? Una mijilla y vamos así. Ya se fresquillo. Nos creemos que seguimos en verano. Pues ya nos hemos bajado del bus y nuestra primera tienda va a ser el Primark, ¿no, mami? Sí. Vamos a ver. Navidad, Navidad. Y yo, hay muchas cosas de... Tacto. Tacto. Es que yo quiero un peluche a lo mejor, pero es que de Navidad no pega, mamá. Estamos todavía a octubre. A mí me encantan las cosas de Navidad, pero ¿no le voy a regalar algo de Navidad? Vamos a seguir mirando. Mirad. Bueno, mirad. Aquí hay un montón de peluches que podrían ser de tacto porque es que son súper, súper achuchables. Sí, sí. Me encanta. Aquí me ven. Me encanta, me encanta. Y creo que de todos estos, mira, este también me parece súper mono. O sea, pero el que más pega para regalarle por su día es este, que es una tarta de cumpleaños. Mirad, qué mona. Así que creo que es ideal, ¿no, mami? ¿Qué piensas? Perfecto. Vale, para no enfato, estoy buscando una vela. Pero no me gusta cómo huele. O no me gusta cómo huele o no me gusta la estética. Por ejemplo, aquí hay de trucotrato, pero es que no. De Halloween tampoco. Yo quiero una vela normal. Que me gusta cómo huele y me gusta, me gusta su envase. Así que vamos a buscarla. A ver, huele esta. No me termino de gustar. A ver. A mí me gusta. Bueno, pues si te gusta. Es que puede haber mejores, creo yo. ¿Te gusta pero no te encanta? Claro. Mira, esto también. A ver. Huele bien. Mira, no sé, no sé. A ver, cuando vamos a apagar, creo que hay velas. ¿Podemos ir a apagar? Vale. Y en el pastillito ese que se hace de cola, creo que hay velas. ¿Y si no, podemos ir al primor? Claro, podríamos ir así. Escúchame. ¿Por qué hay tanta cola, mamá? No lo sé. ¿Qué está pasando? Madre mía. Esto es muy mona, ¿no? Muy mona, huele la vez. No, mucha. A ver, tenemos que se den rápida porque está grave. No hay que apagar el prima. Aguante, ¿te gusta? Es porque es una favorita. No mucho. No mucho. Esto sí me gusta. A ver. Huele a limpio. Sí, esa por lo menos huele a limpio. Pero que no tienen demasiado olor, no tienen demasiado olor. Ya lo que tú quieras. Si tú quieres cogerla. Vamos a cogerla. Que después no sé si vamos a encontrar. Venga, vámonos. Varias bromas malas después. Ok, ya lo tenemos comprado. Solo nos faltaría el gusto porque oído, se diría. Sí. El sentido del oído. El sentido del oído. Pues ya lo tengo en casa, que luego os lo enseño. Así que quedaría el gusto y las cajas. Ah, claro. Una deuda con la sociedad más tarde. Ok, estamos en el súper y aquí hay su chart. Si has visto este que pone, te quiero. Así que creo que es ideal para regalárselo. Vamos allá. Comprado. Y ahora vamos a por las cartas. Estamos en el Tiger. Me encanta el Tiger, de verdad. Es que yo creo que estas tiendas que tienen literalmente cosas de todo tipo, son las mejores. Pues no había cajas, así que vamos a tener que ir a un bazar a comprarlas. Pero hemos comprado papel de regalo. Ok, estamos ya en un bazar y hay un montón de cajas. No veas que para arriba están, eh. Sí, está muy alta. Bueno. ¿Habla dentro más pequeña? Es que no lo sé. ¿Habla dentro más pequeña? Toma, vamos a mirar. Vamos a comprobarlo. Pues ya estoy en casa. Estas son las cajas que he comprado. Esta es la más grande, azul. Porque es su color favorito. Y bueno, luego dentro tengo esta otra cajita. Esta. Y esta. Y pues el papel regalo, como ya he enseñado. Y os voy a recordar los regalos que tenemos. Por aquí el tacto, que es este peluchito. El gusto. Este chocolatito. La vista. Las fotitos. El olfato. La velita. A ver. Buah. Se huele muy bien. Y el oído. Son estos auriculares. Son azules de su color favorito. Súper bonitos. Así que pues nada. Por aquí tengo un sobre por si me hace... Uy. Tengo un sobre que aquí creo que es donde voy a meter las fotos. En esta cajita pequeña voy a meterla aquí, pero es que creo que va a ser mejor un sobre. No lo sé, no lo sé. No, el peluche no me cabe en ninguna caja. Esto lo tengo que envolver en papel regalo. Y bueno, pues vamos a ir viendo, pero antes de todo voy a hacer en gamba mismo. Pues los papelitos que pongan vista, olfato, pues eso, los sentidos. Y también uno para la caja, ¿no? Que ponga... Te amo con todos mis sentidos. Así que pues lo hago y ahora os lo enseño cuando lo imprima. Ok, ya he aprovechado. Me he puesto el pijamita, la bata, porque hace frío. Y voy a empezar a preparar ya el regalo. Ya tengo impreso esto y se están imprimiendo los demás carteles. Este va a ser el que ponga en la caja grande. Y ahora mi hermana o mi madre me irán trayendo los demás. Así que pues nada. Voy a colocar esto en medio y confiso. Yo a mí siempre se me ha dado fatal. Las manualidades. Fatal, fatal, fatal. Solo hago manualidades una vez al año y por Maribé. Ok, mirad. Vale, ahora tengo que ir a por tijeras para recortar los que tengo de sentido. Porque son más chiquitos. Qué graciosos. Con su semollisito. Así que voy a por tijeras. Vale. Primero el turrón. Yo creo que lo voy a meter en esta caja. Casi. Vale. Esto lo voy a abrir. Y vale, este es el gusto. Así que vamos a recortar este papelito. Qué mal recorto, tío. Bueno, así se nota que lo he hecho yo. Qué mal, qué mal, qué mal. Mirad, qué mal recorto. Horrible. Vamos a ver si podemos mejorar esto. Más o menos. Voy a ponerlo así. Listo. Vamos a meterlo. Vamos a meterlo. Uy. Ya ocupa bastante, ¿eh? A ver, ¿qué me queda? Las fotitos creo que las voy a meter en el sobre. Lo voy a dejar para lo último. Vale, la vela. La vela podría ser aquí o la más chica. Esta mejor. La velita. Uy, se me va a caer. Así. Vale, pues aquí voy a poner olfato. Esto largo me va a ocupar toda la caja. Ups, es un poco grande, pero bueno. No pasa nada. Es que no puedo hacer otro agosto. ¡Yey! Listo. Ya tenemos gusto. Uy. Y olfato. Vale, vale, vale. Vamos con el oído. Yo lo voy a poner en esta cajita. Incluso no cabe. Pero bueno, es lo que hay. No podemos otra vez. Así. Vamos a recortar. Ay, no, esto está todo. Oído. Ay, que la voy a cagar. Uy, 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 que casi recorto la oreja. Mira es que tranquilo lecho. Uf, como salvo yo esto. Vamos a pegarlo. ¡Cling! Ok. Voy a buscar un clip porque me gustaría ponerle un clip. Si no, es que van a estar cada una por un lado. Y nos faltaría ya la vista y el tacto. Y ya estaría lista. La caja. Algunos centímetros más tarde. Ok, ya tengo clip. Y la voy a meter aquí dentro. Y voy a poner aquí vista. O sea, al final todos son detallitos. No es un regalo gigante, pero es una currada, eh. Es que se le dedican mucho tiempo. Luego le puedes regalar un bolso Guess y se lo has comprado en cinco minutos. Y esto no será tan caro, pero le dedican mucho más tiempo y le ponen mucho más amor. Es que la gente, por ejemplo, que me pregunta, ¿qué quieres por tu cumpleaños? Yo le digo, de verdad que no hace falta que por el regalo de mi cumpleaños os gastéis un montón. O sea, que a mí cuando me regalan algo por mi cumpleaños no me hace más ilusión lo que sea más caro. Es que me da igual. O sea, me da hasta vergüenza que se gasten tanto dinero en mí. Prefiero un regalo, así que me haga ilusión que lo hayan hecho con amor y ya. Vista. El sobre se abre. Este pegamento es una caca, pero... Y ahora tengo que ver cómo me envuelvo esto. Vale. Esto lo tengo que envuelver con esto. El papel este a mí es lo que peor se me da en el mundo. La verdad. Se me da fatal. Si está mal hecho, pues así se nota que lo he hecho yo. Vale, se empieza por ahí. Es que esto no tiene forma para... Para volverlo. No veas. Cucha mía. La de papel que va a gastar el muñuel. Y yo creo que no se recorta papel. Me estoy estresando, ¿eh? Se me hubiera desesperado. Me voy a poner. No me desespero. Va. Ahora, el muñeco. El fiso. No. Mira lo que me pasa con el fiso. Madre mía. Ok. Costó, pero se hizo. Ahora vamos a ponerle lo de tacto. Listo. Ok. Ahora sí que sí. Tengo todo listo. Voy a tirar los papeles. Pero ahora mi guardia está un poco desordenado. Dos mil años más tarde. Vale. Voy a ordenar la caja. Ahí tiene que estar el gusto. Luego el otro que también lo pongo un montón. Es este. Gusto y tacto. Los demás los tenemos que poner por encima. Uy. Esto no va a caber. Ya. Ahí como lo pongo. Olfato sí cabe. Vista por aquí. Ya en el oído. ¿Dónde lo pongo? Cuesta cerrarlo. Pero bueno. Más o menos. Mira. Tachán. Está chulo. Es que no lo ve de otra manera. Se tiene que quedar un poquillo abierta. Pero bueno. Yeeey. Bueno chicos. Pues espero que os haya gustado este vídeo muchísimo y el regalo también. Ya os subiré a mis otras redes sociales. Así que seguidme. La reacción de Maribel. Y... Suscribíos. Darle a like. Besitos. Gracias por seguirme. Gracias por darle a like. No te vayas. Te necesito. You are my life. You are my life. Gracias por seguirme. Gracias por darle a like. Juntos somos un equipo. You are my life. You are my life.